¡Bravo! ¡Hola! ¿Cómo estamos? Bien, en la calle, me agarraron en la calle, así que hoy el topa es urbano. El topa sobre ruedas, me gusta, me gusta ese título para una serie. Soy un viajero, soy un viajero, así que estoy acá, estoy estacionado, por eso estoy sin el cinturón de seguridad. Muy bien, muy bien. Saludá a toda la gente de Mendoza. Está perfecto, está perfecto. Cambiaste el tren de topa por el auto del hermano de topa. Por el auto, el auto, el auto. Igual mi hermano también me acompañaba en el Junior Express también. No lo veían de cara, pero él era la espalda más famosa cuando hacíamos los cambios entre Arnoldo y el capitán topa. La espalda de Arnoldo. O de topa era él, porque es muy parecido a mi vicenda. Claro, claro, tal cual, tal cual, qué lindo. Bueno, ¿cómo te estás preparando? Dentro de muy poquito te tenemos por Mendoza. Ya, falta muy poquito. El 26 estamos llegando a Mendoza y feliz que se agregó una nueva función. Así que muy contento de estar en el Teatro Plaza, un teatro hermoso donde recuerdo que fui por primera vez a Mendoza, donde primera vez actué con el show de topa. Así que me emociona mucho volver un poco a la fuente, ¿no? A un teatro divino que tienen. Y les estoy llevando un show hermoso. No se dan una idea lo que estamos viviendo acá en la gira, con Topa tu primer concierto, un show para toda la familia. Volvernos a encontrar después de tanto tiempo, reunirnos, cantar, bailar y ser felices. La verdad que hoy se agradece un montón. Totalmente. Y además, no hay nada como el público cerquita, ¿viste? Porque lo que trajo la pandemia, sí, es esta posibilidad de conectarnos, por ejemplo, como estamos haciendo ahora, a través de Skype, de Zoom y acercarnos un poquito más. Pero no hay nada como la energía del público ahí, de poder cantar tus canciones. Y además porque tenés una exitosa carrera y muy larga. ¿Hace cuántos años que estás en el medio? Y la verdad que son muchos los años, más de 20 y pico. Pero para los más chiquititos, más o menos 25 años, ponele. Porque si 20 en Disney, tuve 21 en Disney, antes yo también hacía cosas para los más chiquititos. Así que un montón, un montón. Un montón, Dios mío. Y te pasa de encontrarte personas que te dicen, ah, pero yo te veía de chiquito, debe ser durísimo igual. Pero es verdad, 20 años, 25 años. No, pero a mí me encanta. Estoy jubilado, pero... No, me encanta. No, vos sabés que me dicen, son mi infancia. Y a mí me encanta que me digan eso. De hecho, les cuento algo re gracioso y se van a reír con esto yo. La semana pasada, ingresé por primera vez, a pedido de mis sobrinas, a TikTok. Que yo no conocía la plataforma. Se me desbordó. Se me desbordó porque están todos, son mi infancia, te amamos. 700 mil seguidores en tres días, 10 millones de reproducciones en los videos. O sea que tengo un público hermoso ahí. Así que ahora también estoy generándoles un poco de contenido a ellos porque uno es parte de la infancia y me parece que está buenísimo poder también acompañarlos desde otro lugar. Y es tan lindo lo que uno recibe que me encanta. La estoy pasando súper bien también ahí haciendo estos videitos de TikTok. Que es igual que mi Instagram, arroba Diego Topoquei, para todos los que me siguen. Bueno, te seguimos. Topa, pero además, tu público, digo, el público pequeño, también, ¿no? Porque sea algo más auténtico, más inocente que un niño. Creo que no existe algo más inocente y más auténtico. Entonces, ¿cómo es esa sensación y la relación con tu público? ¿Qué es lo más gracioso? ¿Una anécdota, algo que te acuerdes de alguna relación con el público que te hayan dicho? Mira, más que gracioso, es emocionante. Te lo juro que es emocionante porque todos vienen con una anécdota de vida. Cada familia o cada chico es un mundo y siempre les pasó algo. No sé, ahora, últimamente, pensá que, como te contaba hace más de 20 años que trabajo en Disney, si yo empecé cuando tenía, en el 2000, los chicos que me veían que tenían 2, 3 o 4 años, hoy tienen 24, 25 y muchos son papás. Entonces, se vuelven a conectar conmigo desde otro lugar y se emocionan y lo disfrutan. Me dice, pensar que yo me crié con vos y ahora también estoy trayendo a mis hijos y me conecto de vuelta. Y gracias por alegrarnos la vida, digo, es hermoso, la verdad que es hermoso. Acompañarlos en un proceso tan lindo que es la infancia. Ni hablar. Topa, tenés una, como decía recién ahora, una tremenda carrera. Bueno, has hecho de todo. Antes del tema de los infantiles con algunas participaciones en series muy conocidas a nivel nacional. Después, por supuesto, lo de Disney que explotó todo. Pero, ¿en qué momento te diste cuenta que ya eras un ícono, no? Que ya eras un referente para los chicos en el interior del país y después, por supuesto, en el exterior? Mirá, me fui dando cuenta de una forma como muy paulatina. Porque, si bien yo amaba lo que era actuar y, como bien vos lo decías, estuve en un montón de series, casado con hijos, la niñera. Los simuladores. Quiero ser jefe, los simuladores. Hice cine, hice un montón de cosas, pero el público infantil, y desde que desembarqué en La Señal de Disney, me ubicó en un lugar hermoso que siempre cuidé y que, hoy por hoy, me puso la gente en este lugar como referente infantil de estas nuevas generaciones. Por eso amo y cuido tanto, pero me fue llevando naturalmente. No es que yo incluso lo había soñado. Hoy lo agradezco y digo, qué hermoso lugar en el que me puso la familia. De verdad que, para mí es hermoso trabajar para los más chiquititos, trabajar para la infancia y trabajar para la familia. Amo, amo, amo rotundamente hacerlo. Y es verdad, porque cuando vas a algún recital de topa, ves la mamá, el papá, los hijitos, los primitos, los sobrinitos, y se respira un ambiente súper festivo, y es hermoso. Y es un show que te va a llevar por todo el país. Sí, de hecho, empiezo con ustedes, porque en realidad por el país voy a estar. Ahora me voy a Perú, este fin de semana. Y después, bueno, estoy por San Juan, Mendoza, Tucumán, Salta, Rosario, Córdoba, Santa Fe, y termino en Buenos Aires, en el Teatro Nacional. ¡Qué lindo! Pero los que primero me van a ver son ustedes, así que ya falta poquito. Ah, claro, 26. Y me decís que agregaste una función más. A las 6 de la tarde. La primera 15.30, que ya está explotada de gente, ya está, no entra más nadie, así que agregamos hace dos días, creo. Así que tienen la oportunidad de buscar rápido su entrada rápidamente. Sí, qué lindo, qué lindo. Para poder disfrutar. Te digo que es alucinante el espectáculo. Hacemos un pasaje por todas las canciones. Son todos hits. Cantamos canciones de Junior Express, canciones de Topa y Muni. Cantamos canciones que fueron clásicos del show de Topa y que son clásicos de la gente como la gallina turuleca, el sapo Pepe, las canciones del jardín y las canciones nuevas del viajero van a estar, por supuesto. Qué lindo, qué lindo. Por eso te dicen que sos el rockstar infantil y es así, es sin lugar a dudas así. Bueno, vamos a hacer una cosa, porque nosotros este programa, más allá de las entrevistas que nos encanta tener y charlar un ratito, también jugamos. Así que con el rey de los juegos y la diversión, ahora somos nosotros los que vamos a jugar un rato. ¿Te parece? Por supuesto. Vamos a jugar, el puesto número uno, en el tren de las vocales. Las respuestas pueden empezar o tener las vocales en cuestión. Con A, lo más lindo que te dejó esta profesión. El amor de todas las familias y de los chicos. Con E, ¿cómo sos como papá? Te diría excelente. Queda bien, queda bien. Pero bueno, estoy, es difícil en una palabra. Y, pero ¿quién pudiera tener la topa de papá? De cantar las canciones y todo. Bueno, vamos a estar excelentes. En realidad estoy aprendiendo como todo el mundo. Todos aprendemos, pero sos topa. Es difícil buscar una palabra. Dejá excelente, porque sos topa. Ya tenés todas las canciones, digamos, a tu favor. Sí. Nosotros básicamente te las lloramos. Vamos con la I. Un adjetivo que describa el show que va a venir a Mendoza. Increíble. ¡Va! Es el momento de la O. Bien seguro. Cuando topa, ¿tienes sueño o hambre? ¿Cómo se pone? Sueño o hambre? Ah, con o. Con o. Qué difícil buscar una palabra. Como un ogro. Como un ogro. Odioso. No. Odioso. No, ¿por qué no me pongo odioso? La verdad que con o. Ofuscado sería. Ofuscado. Está muy bien, está bien. Ofuscado. Todos somos todos. Última vocal. La U. ¿Qué expresión y comentario es el que más ves en la cara de los niños y niñas que te ven en vivo? Puede contener la U. Puede contenerla, claro. Puede, porque es difícil que arranque con la U. A ver, U. Con la U, para. Te soplo, te soplo. Único. A ver, soplame. Único. Sí, pero tiene que ver con otra cosa. Por eso lo estoy buscando. A ver, buenísimo. Buenísimo. Buenísimo puede ser. ¡Wow! Va por una mezcla de emociones, ¿viste? Están en una. Porque es como un, es como, pero le quiero buscar la U, porque es como un éxtasis y una emoción y una ilusión. Ilusión. Ahí sí, la encontramos. La encontramos. Vamos con el número dos. Me muevo para aquí. Me muevo para allá. Esa es una de mis preferidas, perdón. No, para mi bebé. Esa no la cantábamos en el show, ¿eh? Me muevo para aquí, no está. Ah. Mentira. Ah, no. Yo te juro que iba solo por ese tema. No. No, lo canto un montón. Aparte, hacemos unos juegos ahí con Me muevo para aquí. Me muevo, escuchás. Ah, ya está. Se las pongo a mis hijos. Olvidar. Olvidar. No tiene gasoide en el auto, Topa, ¿no? Porque se desaceleró sin combustible. No, veníte en Nasta. Topa Vida de Gira en Gira. Por eso te pedimos el Top 5 de los lugares más hermosos que conociste gracias a tu show. Mira, la verdad que tuve la suerte de conocer toda Latinoamérica. Es preciosa Latinoamérica, pero nuestro país tiene tantos paisajes, tan lindos. A mí el sur de nuestro país me vuelve loco. Me encanta. Tuve la oportunidad de conocer Ushuaia, de filmar una película también. Me encantó. Mendoza también. Claro. Porque he tenido la posibilidad y la oportunidad, esto que no escuchen los más chiquititos, de conocer unos viñedos espectaculares. Así que la verdad que es divino. Pero tengo muchas más. O sea, siempre estuve de gira, por ejemplo, en Mendoza. Pero necesito ir un par de días más porque quiero recorrerlo. Porque a veces estoy un día, o dos, y Mendoza hay que recorrerlo. La verdad que el otro día fueron, bueno, fue Muni. Hace poquito fue Muni a Mendoza y me dice, amigo, tenemos que ir juntos. No sabes lo que es. Y tengo que ir a recorrer un poquito más. Ay, la amamos a Muni. También la queremos tener acá. Muni va a estar en vacaciones de invierno conmigo en el Nacional. Ella también es mamá. Y, bueno, pudimos lograr combinar para poder estar en vacaciones de invierno. Ahí va a ser un kindergarten entre mi hija y la de ella. Va a estar buenísimo. ¡Qué lindo! ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? Bueno, México me encanta. México me parece divino también. Y, bueno, México también abarca mucho las playas. Me gustan mucho las playas de ahí. Y de Latinoamérica, teníamos que decir, podemos ir a otro lugar. Que vos quieras. Si me decís, mi lugar, uno de mis lugares en el mundo, de verdad, de verdad, porque me encanta, porque tiene de todo. Y de verdad que siempre me conecto con algo increíble, es Nueva York. ¡Ay, qué lindo! Solo conozco por foto, pero se ve divino, divino. Y la de mi pobre angelito. No, pero es divino para recorrer todo. Es que vos, a mí me pasó, y fue lo que me pasó. Me dijeron, cada vez que pise en Nueva York te vas a sentir adentro de una película. Y nada, es así. Nueva York, lo tenemos tan incorporado en las películas. Y toda la oportunidad de pasar una Navidad en Nueva York. No saben lo que es. Es de verdad estar adentro de mi pobre angelito. Queremos despedirte primero agradeciéndote por tu tiempo, porque sabemos que los lunes aprovechás y hacés trámites, hacés que buena onda, gracias, sos un crack. Al dentista estoy yendo ahora. Ah, al dentista. Pía me lo contó, pía me lo contó. Pero queremos despedirte escuchándote un pedacito de una canción, adelantándonos lo que van a ser tus dos recitales aquí en Mendoza, el próximo 26. Por ejemplo, les puedo cantar, vamos a hacer la bamba. Dale. ¿Te gusta la bamba? Sí. Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi patilla. Pero te gusta, me muevo para aquí, no puedo no cantarte. Sí, por favor, por favor. Me muevo para aquí, me muevo para allá, no hay nadie que me quite estas ganas de bailar. Abriendo bien los brazos, doy vuelta despacio y no puedo parar. Te miro a la gente acá, cariño. ¿En serio, topa? Ya lo voy, del auto. Le tenés que bajar el vidrio y decir, papá, no sabés quién soy, soy topa. Chicos, por favor, se los quiero. Soy topa. Bueno, estuve acá dos cuadras recién la semana pasada en el Auditorio Belgrano, que fue también dos funciones tremendas, así que me conocen por acá, me conocen todos. Topa, gracias, gracias por la buena onda, sos un amor, todos los éxitos y el 26, nos vemos. Nos vemos. Mendoza, dos funciones, acuérdense de buscar sus entradas, topa.com.ar, ahí está la etiquetera y después, bueno, en el Teatro Plaza, que es hermoso, los espero. Es hermoso, Teatro Plaza. Crack, gracias.